Sí, que vengan a verme, por favor, que quiero estar con ellos de nuevo. Sí que me recuerda que me vengan a ver. ¿No recuerda? Su voz se quiebra, sus miradas se apagan y la melancolía los embarga cuando vuelven los recuerdos de aquella familia con la que contaban y que hoy se olvidó de ellos. Es el drama con el que viven los pacientes en situación de abandono en los hospitales de Lambacheque. Que vengan voluntariamente. Que vengan voluntariamente. Nada más. No nos piden nada. Pasan sus días sobre una cama. La soledad los acompaña, pero aún aguardan esperanzas que en algún momento reciban la visita de los suyos. Sí, que vengan a verme, por favor, que quiero estar con ellos de nuevo. Uno de los hospitales que más casos recibe es las Mercedes de Chiclayo. A lo que va de este año, según las estadísticas del Servicio Social, han atendido hasta 10 pacientes abandonados. En su mayoría ancianos, quienes ingresaron acompañados de sus familiares, pero al sentir lo tedioso de su tratamiento, optan por abandonarlos. Al parecer porque representan una carga y por los recursos económicos. Hemos tenido casi 9 a 10 pacientes que han podido ingresar por nuestro servicio. Entre ellos también tenemos a los pacientes psiquiátricos, pacientes que de una u otra forma viven en la calle abandonados por sus familiares. Otros pacientes que también sufren el abandono familiar son los que tienen problemas psiquiátricos con el alcohol y drogas. La gente que me vio que estaba ahí, del monte, que estaba jalando agua, me sacó a la pista y ellos me ayudaron. Ellos llamaron a la ambulancia del escuadrón. La característica de este tipo de pacientes, con ese tipo, con ese problema social, esas patologías sociales, son que familiares ya no creen en ellos. Y así es que los han dejado prácticamente sin algún tema de rehabilitación. Los cuidados de las enfermeras hacen que sus días sean diferentes y olviden por un momento el rechazo de los que un día les dijeron quererlos. ¿La venía a visitar? ¿Ha venido ya? ¿La venía a visitar? ¿Querés allá venir? ¿O quiere que venga hoy? ¿Cómo? Aunque tengan edades diferentes, don Laureano Rodríguez, de 82 años, y Samuelito Rojas, de 30, tienen en común la indiferencia familiar. Según sus diagnósticos médicos, ambos ingresaron en estados muy delicados. Lograron recuperarse físicamente, pero aún no pueden curarse de la soledad y tristeza de no saber de los suyos. Pero de otros casos, aún teniendo responsabilidad, la familia no quieren asumir. Eso todavía para nosotros es un tema, pues tenemos que hacer coordinaciones a través del Ministerio Público. En la cama 5 del área de quemado se encuentra don Laureano. Él ingresó por quemaduras en diferentes partes del cuerpo, al haberle caído una vela encendida cuando residía en el caserío El Alto de Piura. Según la asistente social, él llegó con una hija, quien velaría por su tratamiento, pero un día se fue y no volvió más. Aparentemente, después de las llamadas por teléfono que le hicimos a ella, refiere de que ella ya cumplió, como hija, de venir, internarlo, y ahí no más, ella no tiene más compromiso con él. Ya recuperado, nos cuenta que tiene siete hijos. En el área de cirugía de varones, hace más de tres meses, está internado Samuelito, quien padece de una discapacidad física y tiene problemas para hablar y caminar. Él ingresó por una úlcera en las piernas. No recuerda cómo fue traído, pero dice tener hermanos. Pese a esas dificultades, no se dan por vencidos y buscan tocar el corazón de sus familiares. Como ellos, hay muchos más en otros hospitales. Las asistentes sociales hacen lo posible por ubicar a sus familiares. En algunos casos, al encontrarlos, solo obtienen como respuesta el rechazo. Consejerías con ellas, orientaciones, algunas terapias con las familias, a concientizarlas. Hemos tratado de indagar, familiares, buscar. Hemos entrado a la RENIEC y tampoco no tenemos. Samuelito y Laureano ya han sido dados de alta, pero al no tener quien se responsabilice de sus cuidados, el hospital ha puesto de conocimiento el caso al Ministerio Público para que pasen a un asilo y albergue, aunque en Glambayeque no se cuente con suficientes centros de refugio. En nuestra región no contamos con esas facilidades de albergues. Es muy difícil, muy escaso conseguir un albergue para este tipo de pacientes. Al permanecer aún en el hospital pueden adquirir una infección y podrían recaer. Anteriormente, el Seguro Integral de Salud cubría los gastos de estos pacientes, pero al cambiar las normas son los nosocomios quienes asumen todo lo que demanda el tratamiento, pues no podrían hacerlos a un lado. Es difícil mantenerlo, por el tema de que se pueda contraer alguna enfermedad en efecto hospitalar y pueda ser peor para el paciente. Además, el ocupar una camilla quita posibilidades para otra persona que requiera atención médica, pese a que el déficit de camas en las Mercedes es una problemática, pues es un hospital referencial que recibe pacientes de toda la macro región norte. Estos casos nos reflejan la lamentable realidad de una sociedad deshumanizada. Ellos lograron su recuperación, pero ahora tienen que lidiar contra la enfermedad de la soledad. Pasarán sus días en un albergue y con una nueva familia que les darían los cuidados y el amor que una vez sus llamados seres queridos les negaron.